Bienvenidos una vez más a nuestros análisis técnicos. En el vídeo de hoy hablaremos en profundidad del que posiblemente sea el casco más versátil de la familia de Shoei. Un casco destinado para todos los públicos. Hablamos del NXR. El NXR es la evolución natural del archiconocido XR1000 y de su predecesor el XR1100, ambos líderes de ventas en su momento. Sin duda alguna, el casco integral más versátil de la familia de Shoei, dado que ha sido diseñado para todo tipo de públicos. Desde una conducción urbana con un scooter, a una conducción por carretera, ya sea con moto turismo o con moto deportiva, hasta un uso intensivo en circuito. Con el NXR se presentan muchas novedades y avances y que tal como ocurrió con sus predecesores, podéis dar por hecho que nos defraudará. La calota del NXR ha sido fabricada aplicando la tecnología exclusiva de Shoei AIM, la cual nos ofrece una gran rigidez, pero a su vez un peso muy ligero. La estructura de la calota está compuesta por varias fibras de vidrio y fibras orgánicas con una alta capacidad de absorber y de distribuir la energía con una rigidez óptima. En el caso del NXR, tal como se puede ver aquí, ha sido fabricado en cuatro tamaños de calota. La más pequeña para tallas XXS, XS y S, otra para la M, otra para la L y la más grande para tallas XL y XXL, habiendo una diferencia aproximada de unos 100 gramos entre la calota más pequeña y la calota más grande. Realmente una calota muy compacta y ligera en comparación con su predecesor, el XR1100. Una vez más, volveremos a hacer hincapié en la importancia que tiene el fabricar en varios tamaños de calota, dado que es la única forma de obtener el mismo nivel de seguridad en todas las tallas, algo fundamental para Shoei, aún siendo más costoso el proceso de fabricación. Si hablamos de la calota interna o EPS, tal como ocurre en todos los cascos Shoei, esta ha sido fabricado con materiales de doble densidad, es decir, materiales de diferente dureza para absorber los impactos de una forma mucho más progresiva en conjunto con la calota externa. Además, el EPS dispone en su interior de una serie de canalizaciones para que el aire circule sin ningún tipo de restricción, obteniendo así una ventilación mucho más efectiva. El NXR viene equipado con cierre de seguridad de doble D, ofreciendo una seguridad óptima y un ajuste perfecto para el piloto. Otro gran detalle en cuanto a seguridad es el sistema EQRS. Este sistema permitirá al personal médico extraer los acolchados laterales en caso de accidente para retirar el casco de una forma mucho más segura de la cabeza del accidentado, evitando así forzar la zona del cuello. Tal como hemos hecho en vídeos anteriores, os haremos una pequeña demostración de su funcionamiento, pero remarcando que sólo debe utilizarse en caso de emergencia, nunca para desmontar los acolchados laterales. Tal como podéis ver, disponemos de unas tiras rojas en la zona de aquí, simplemente con introducir el dedo, estiramos y extraeremos los acolchados laterales. Una vez extraídos, será mucho más seguro retirar el casco. El NXR viene equipado de serie con la pantalla CWR1, especialmente desarrollada para este y con una curvatura y un grosor totalmente renovados para mejorar la calidad óptica. Disponemos de unas bandas en la parte superior e inferior que mejoran su rigidez y eliminan la inclinación por presión del viento y durante la apertura y el cierre de la misma. Como no podía ser menos, disponemos de dos tetones por la parte interior de la pantalla para llevar a cabo la instalación del sistema antivao Pinlock Evo, que se incluye de serie con el NXR. No cabe decir que el NXR es totalmente compatible con la gama de pantallas de competición CWRF, las cuales disponen de tetones en la parte exterior para llevar a cabo la instalación de láminas rápidas Tiroff. El mecanismo para la pantalla es el modelo QRE, el mismo modelo que equipa el X-Spirit 3. Cuando cerramos la pantalla, el mecanismo la empuja contra el doble labio del contorno para garantizar un sellado óptimo contra el viento y el agua. Voy a repetir el proceso para que veáis justo en qué momento el mecanismo empuja la pantalla. Justo ahí lo tenéis. Además, este mecanismo dispone de un pequeño dial con cinco clics con el que podremos reajustar la pantalla en caso que sea necesario. Nos gustaría recordar que tal como se indica en el manual de usuario de todos los cascos Shoei, el sistema Pinlock no está recomendado para su uso nocturno, dado que se reduce el traspaso de la luz en un 20%. Por este mismo motivo, tampoco es recomendable su uso en condiciones climatológicas que realmente no lo requieran, como por ejemplo en verano. También nos gustaría recordar que el sistema Antibau Pinlock funciona mediante la absorción de humedad y es realmente efectivo, pero en condiciones de bajas temperaturas o una gran humedad ambiental podría llegar a saturarse y empañarse, especialmente en modelos de cascos donde la apertura del cuello es muy estrecha entre otros motivos para la reducción de ruido. En este caso, y nuevamente tal como se indica en el manual de usuario de todos nuestros cascos, sería necesario abrir las ventilaciones inferiores o en casos más extremos llegar a abrir un poquito la pantalla para que ayude a desempañarse, especialmente en motos con carenados muy voluminosos o pantallas muy grandes. Los interiores del NXR, como en todos los cascos Shoei, cumplen a la perfección con dos factores fundamentales. Que el casco quede bien ajustado y sea muy cómodo durante la conducción. Esto es, gracias a las múltiples capas de poliuretano que lo forman según la zona de contacto con la cara del piloto. Interiores 3D Max Dry System, fabricados con tejidos muy suaves, con una alta absorción de la humedad y un secado ultra rápido. Además, son totalmente desmontables, lavables y reemplazables como en la mayoría de cascos Shoei. Si se desea un ajuste mucho más perfecto, de forma opcional, disponemos de hasta tres tallas de acolchado central y cuatro tallas de acolchado lateral que podréis solicitar en vuestro punto de venta Shoei. El NXR viene equipado de serie con acolchados para los oídos, para la reducción del ruido. Estos acolchados pueden desmontarse en caso de querer llevar a cabo la instalación de un intercomunicador. Se incluye un cure nariz totalmente desmontable que puede insertarse en el borde superior de la mentonera para ayudar a prevenir el empañamiento de la pantalla desviando el aire caliente de la respiración hacia la parte baja del casco. También se incluye un cure barbilla totalmente desmontable para insertar en el borde inferior de la mentonera que ayudará a reducir las turbulencias ocasionadas por el aire justo en esta zona. Lograr una correcta distribución del sistema de ventilación es el fruto de muchísimas pruebas en el túnel de viento de Shoei. Solo de esta forma es posible obtener el mayor rendimiento en cuanto a aerodinámica y ventilación. El sistema de ventilación del NXR ha sido diseñado para obtener un alto caudal de aire fresco, especialmente bajo una posición de conducción deportiva. Además, como en todos los cascos Shoei, se ha prestado especial atención en la forma y en el diseño de los mecanismos de accionamiento del sistema de ventilación para que puedan ser accionados fácilmente incluso utilizando guantes muy gruesos. Disponemos de tres entradas de aire en la parte superior, una justo en el centro, en la zona central de la frente y dos más en los laterales. El aire es absorbido mediante estas entradas y es conducido hacia el interior del casco a través de las canalizaciones del EPS, logrando así una ventilación efectiva. En la parte inferior del casco, justo en la zona de la mentonera, disponemos de una entrada de aire adicional que se encargará de conducir el aire tanto hacia la zona de la boca del piloto para facilitar la respiración como hacia la zona de la pantalla para garantizar una visión clara junto con el sistema anti-bau Pinlock. Disponemos de dos salidas de aire en la parte posterior totalmente integradas con el spoiler. Su ubicación ha sido estudiada para que expulsen el aire caliente del interior del casco mediante absorción, es decir, aprovechando el efecto rebufo que se genera en esta zona. El NXR, como en todos los cascos Shoei, se ha trabajado muchísimo la aerodinámica tras innumerables pruebas en el túnel del viento y logrando lo que parecía imposible respecto a su predecesor, el XR1100. Una calota mucho más pequeña sin que la seguridad se vea afectada. Gracias a su diseño compacto, a su línea de corte en la parte inferior y al spoiler integrado, es mucho más fácil llevarlo puesto y se han liberado tensiones en la zona del cuello. Y aquí damos por finalizado nuestro análisis técnico de hoy sobre el NXR. Aprovechamos para recordaros que podéis seguirnos a través de nuestra página web, Facebook y canal de YouTube. Un saludo a todos y hasta la próxima.